Y parece mentira, tanto el esfuerzo para caer en lo de siempre, queridos amigos, en lo de siempre. Último minuto o tiempo cumplido, balón detenido a favor, yo decía, bien, hay un balón detenido, cuidado, Perú, y obviamente tenía que pasar. Marquinhos, celebre más inesperado de Brasil, aunque esto lo hace mucho en el Paris Saint-Germain, termina pasando esto. Frustrante, sí, porque Perú hizo todo el esfuerzo y le duró 90 minutos exactos, hasta que en el tiempo adicionado solo le quedan 4, a Perú dieron 5, pero lamentablemente las cosas son así. Perú está cayendo porque solamente se dedicó a defender y en su debilidad es donde le terminan dando el golpe, en el balón detenido en los últimos minutos. Se va Trauco, ingresa Alex Valera, el delantero de Deportes, goleador del... Octavo gol para Marquinhos con la selección brasileña, se van a jugar 5 minutos más, o sea, se va a jugar hasta los 50, seguramente hasta los 51, tras los cambios del equipo peruano. Tarde igual los cambios también, hay que decirlo, en Perú, ¿por qué aguantar y esperar a que el partido esté en desventaja para meter los cambios, Gonza? Es que era además, era agobio, es que tener un... Brasil iba a tener una y era el balón detenido, que se sabe que Perú no sirve en balón detenido. Siempre que le hay un... Ya hasta estoy tan frustrado que se nota el enojo. Disculpen, pero es que ha sido complicado para Perú. Había hecho un trabajo titánico de hacer que Brasil sea muy impreciso, y al final eso le termina pasando factura. ¿Cómo? Con lo que menos le gusta. El balón detenido, y al final va a tener que ir a buscar el todo contra el todo, porque se notaba que Perú iba a ir por el empate. Sin embargo, parece que Brasil no se va contento con esta victoria, porque tuvo que esperar literalmente hasta el final para anotar este gol. Más allá de los tres puntos, creo que Brasil no se va contento de aquí, se va Neymar, ingresa Vega. Es la historia de siempre de Perú. El balón detenido en los últimos minutos siempre tiene peligro, muchísimo peligro para Perú. Por no decir que es un gol casi asegurado. Y es que la frustración va a quedar porque Perú había hecho un partido tan correcto, que al final se le va a escapar de las manos por lo de siempre. Se le va a escapar por lo de siempre. El balón detenido. La frustración de Perú, se nota el enojo de Galese, de Trauco. Se nota la frustración de Paolo. Se agarra la cabeza. Bueno, si bien eso que cien comienza, pero esto pudo haber salido mejor. Lamentablemente no. Es la historia de siempre de Perú. El balón detenido en los últimos minutos le termina costando la victoria. Le termina costando el punto, el empate. Se notaba que Perú no iba a salir a ganar el partido, porque sabe que de ganarle de igual a igual a Brasil es una derrota segura. Pero no ha sido tampoco el mejor Brasil el día de hoy. Sí, mira. Para colmo, no sé. Bueno, le abraza en forma de sarcasmo, no sé. Pero Gapalini se abraza. Pero es complicado. Ha sido complicado esta victoria para Brasil. Más complicado que de costumbre. Perú salió no a ganarlo. No a ganarlo. No salió a ganarlo. Y al final, pues queda la frustración de que Perú pudo haber salido del Estadio Nacional con un punto. Sin embargo, nuevamente, la historia del siempre del fútbol peruano se repite. Esto es otro de los males endémicos. Últimos minutos, el balón detenido siempre, o casi siempre, es gol en contra para lo que es el fútbol peruano. Tiene que mejorar esos reinosos, se nota la frustración incluso de los colegas periodistas que están en el estadio. La felicidad de Brasil. Brasil merecía ganarlo, posiblemente. Recordemos que, yo lo digo, no hay merecimiento, no hay justicia en el fútbol. Tenía que hacer los goles y Brasil hizo el gol. En el momento, en un gol psicológico. Y eso es lo que Perú va a terminar de lamentar. A ver si es que estos puntos de local no le terminan costando a la larga en las eliminatorias. Porque, bueno, aunque sí, si está entre tus cálculos, perder contra Brasil tanto de local como de visitante es lo normal. Porque es Brasil y Brasil siempre termina siendo el que clasifica primero normalmente al nivel mundial. Pero es complicado para, va a ser complicado para Perú. Un inicio donde de seis puntos sacaste uno, es un empate de visita. Es un empate de visita que le sacaste a Paraguay. Y perdiste de la manera más, no digo así insólita, pero es la manera en la que normalmente el fútbol peruano termina perdiendo sus partidos. Con el tema de sus males endémicos. Perú ahora, para el mes de octubre, va a visitar Santiago de Chile. Va a enfrentar a Chile, que perdió ante Paraguay y empató ante Uruguay y empató ante Colombia.